¿Quién es Manuela Obrador, prima de AMLO? La prima hermana, Manuela Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente es diputada federal por el partido Morena. Después de que Manuela Obrador se destapó como posible aspirante por Morena a la gubernatura de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su prima hermana no debería de contender por el cargo. El mandatario argumentó que la diputada federal no debería participar en la contienda para que no se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo. Sin embargo, aclaró que aún podría buscar continuar como legisladora. Además, dio a conocer que ya le comunicó su opinión.